Amigos de TUDN, nos encontramos aquí en Verde Valle, en Zapopan, Jalisco. Primero, que se viene en la liguilla, nos encontramos con el guardameta titular de la Chiva Ríaz del Guadalajara, con Raúl Rangel, el famoso Tala. Primeramente, agradecerte por estos minutos para TUDN. No, para nada, al contrario, yo agradecerles a ustedes por la invitación, Toño. Oye, pues arrancamos la charla, preguntarte primeramente, ¿cómo está el equipo después de clasificarse como sexto lugar? ¿Se podría decir que es un objetivo, el primero, cumplido? Sí, desde luego, pues el hecho de calificar directo a liguilla, el ya, de cierta manera, no estar ahí con el Jesús en la boca del play-in, yo creo que desde ahí ya se logró, yo diría que una parte del objetivo, porque el objetivo era calificar en los primeros cuatro. Obviamente, pues ya derivan varias circunstancias para que se lograra o no, pero al final de cuentas se logró calificar directo. Oye, tuvieron un comienzo muy alentador, muy enrechado, después a la mitad del torneo como que estaban tambaleando, pero a mí me parece que hay un parteaguas en este asunto, después de esa derrota dolorosa contra American con Kaká, algo cambió para bien y que el equipo terminó con cinco victorias consecutivas, se vio un ambiente mucho mejor por fuera. ¿Qué ocurrió? Que tú me lo cuentes, ¿qué pasó después de ese partido? ¿Sí fue un parteaguas? Para mí en lo personal yo creo que sí, fue como ese, obviamente, ¿cómo te lo explicaré? Creo que fue una bofetada para despertar, pues para ponernos las pilas y ahora sí que dejar de respetar tanto al rival, que yo creo que fue lo que nos pasó en ciertos lapsos de esa competición, bueno, de los duelos contra América, de cierta manera lo respetamos de más, ¿sabes? O sea, entonces yo creo que eso fue lo que nos sirvió el haber perdido de esa manera, porque a pesar de que casi estuvimos cerca de por ahí de empatarlo y hasta remontarlo, obviamente no se logró, pero creo que fue lo que nos ayudó a, a final de cuentas, a volver a, ¿cómo dices?, a enracharnos, a regresar a lo que veníamos trabajando de inicio de torneo. Sí, porque lo estaban haciendo bien, ¿no?, entonces se habló fuerte dentro del vestidor para tratar de volver a encaminarse como lo llevaban. Sí, 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 aparte el vestidor, el equipo se cerró, la verdad que nos unimos más y fue lo que también nos ayudó demasiado. ¿Qué tanto ha costado trabajo o no la nueva metodología del nuevo técnico, en este caso Gago, digo, porque el torneo pasado tenían otro estratega, ¿qué tanto ha costado trabajo o si no, no ha costado nada de trabajo? En lo personal, creo que nos adaptamos de buena manera, trae buenas ideologías, es muy, muy entendible, y aparte, lo he comentado en reiteradas ocasiones, él es mucho de dar la confianza al jugador, o sea, no me importa que te equivoques, simplemente quiero que lo intentes, y lo intentas, el cómo reaccionas después es lo que me interesa, entonces eso yo creo que es lo que nos ha ayudado también a tener ese entendimiento y esa confianza con el técnico. Oye, Tala, se viene el Toluca, un rival que de local se hizo muy fuerte, que pues está en los primeros lugares, obviamente, ¿cómo esperan a ese Toluca? ¿Cómo hacerle daño a ese Toluca? Yo creo que sería igual nosotros seguir nuestra ideología de juego, obviamente sí se analizará el rival, tendremos que detectar sus debilidades, así como ellos a lo mejor van a detectar nuestras debilidades, entonces nosotros tratar de pulir esos detallitos, y obviamente no volvernos locos en el primer partido, o sea, son dos partidos, entonces hay que, yo creo que manejarlo de cierta manera para llevarlo lo más posible y que nos favorezca el resultado. Me imagino que Toluca debe ser un rival especial, ¿no? ¿A qué me refiero? Debutaste ante ellos en octubre pasado de 2023, ¿qué significó ese debut ante Toluca ahí en el Estado de México? Fíjate, hay algo curioso, de hecho, hasta regresando tiempo atrás, mi primera salida a banca fue justamente también contra Toluca, ¿sabes? Me toca debutar, creo que como un año después, justamente contra el mismo rival, entonces yo creo que hay algo ahí, pues, ¿sabes? Pero la verdad mi debut fue, ahora sí yo siento que de ensueño, me tocó una muy buena actuación en lo personal, y obviamente para mí un debut bueno es no perder, lamentablemente, bueno, digo lamentable porque siento que fue un buen partido, empatamos, que yo creo que pudimos haber ganado, pero igual se rescató un punto y pues en ese, ese fue mi debut de ensueño. Oye, Tal, en esta serie te reencontrarás con, pues, un hijo conocido, ¿no?, como Alexis Vega, este, ¿qué tanto te conoce, qué tanto no?, para que tú evites ese tipo de cuestiones que lo vas a enfrentar en esta serie. Pues, de cierta manera sí tengo algo de conocimiento, igual obviamente tú sabes que en un partido son muchas circunstancias, entonces no siempre el hecho de que lo conozca no va a influir en su totalidad. Puede influir de cierta manera, pero no al 100%, entonces simplemente yo estoy preparándome con mi trabajo y es lo que creo que va a dar un buen espectáculo. Sí, y será un plus, ¿no?, enfrentarlo otra vez. Sí, desde luego. Oye, preguntarte también, en la portería obviamente tendrás un rival en frente a Volpi, un ya experimentado del fútbol internacional, de la Liga MX. ¿Cuál es tu opinión de Volpi? Volpi, primero que nada es un arquero que yo respeto mucho, obviamente lo admiro por lo que ha logrado aquí en México, tanto después de, antes de su llegada a México, después se va y regresa. Y es un portero para mí que, como dices, tiene mucha experiencia, tiene ese liderazgo que de repente necesita un equipo, y en general yo creo que va a ser un buen duelo de arqueros. Además goleador, ¿no? Digo, si se llega a dar un penal, que espero y no para su causa, ya lo estudiaste bien, ya sabes cómo se perfila, cómo dispara. Sí, ahí esperemos una sorpresita. Si se llega a dar un penal, esperemos una sorpresita. Que acá ya falló dos penales, ¿no?, en el partido pasado, pero más que el portero lo detuviera, fueron fallos de él. Sí, yo creo que, obviamente, no creo que haya salido en un buen día, pero, te digo, si tiene esa capacidad de cobrar los penales, entonces, pues habrá que analizarlo el doble, el triple, para poder tener más, pues un poquito, digamos, de ventaja o tratar de emparejar la situación. Oye, Raúl, hace un año Chivas llegó a una final contra Tigres, la temporada pasada se quedan cuartos contra Pumas, esta, de nuevo, califican directos. Se está haciendo una costumbre muy positiva, ¿no?, de calificar directos y estar en liguilla nuevamente. ¿A qué está obligado Chivas en esta liguilla específicamente, desde tu perspectiva? ¿A qué está obligado Chivas? Desde mi perspectiva, ser campeón. La verdad es algo que la gente ya merece, que nosotros hemos buscado, hemos trabajado. Entonces, pues yo creo que sí, el ser campeón es algo a lo que debemos apuntar, porque te podría decir menos, pero la verdad es que no debemos conformarnos con menos, o sea, tenemos que buscar lo más alto y, pues, a partir de ahí apuntarle y fijar el objetivo. Oye, llegaste a Chivas a los 17 años, muy jovencito. Hoy, ¿qué sientes de ser el portero titular? Y aparte, porque lo escuchamos por fuera, vamos a los estadios a cubrir partidos, que la gente te tiene una confianza real, absoluta. Está tranquila la afición de Chivas de que tú seas su portero titular. ¿Qué sientes? Pues primero que nada, me siento muy satisfecho con todo lo que he logrado, todo lo que he venido haciendo, todos los años que me costó estar acá. Obviamente, pues, la gente de repente ya se entera un poco más en entrevistas, pero realmente no saben todo lo que uno tiene que pasar, ¿sabes? Entonces, para mí es una satisfacción personal, tanto personal como familiar. Mi familia seguido me lo recuerda. Y sí, pues totalmente es un reto el mantenerme aquí. También el no perder piso, el seguir recordando de dónde vengo, porque eso es lo que me ayuda a seguir el trabajo, a seguir en el mismo nivel donde me encuentro, ¿sabes? Y el trabajar. Ayer te hablabas de que mucha gente no se entera de los inicios o lo que sufre un futbolista, ¿no? O en cualquier ámbito de las personas. El profe Francisco Santana fue importante para ti en tus inicios en Ciudad Guzmán. Tú trabajabas y luego corrías para ir a los entrenamientos. Por ahí también estuve pendiente de que el mismo profe a veces hacía de mediador con tus patrones para que te dieran permiso de salir y entrenar. O sea, que le cuentes a la gente todo eso que pasaste, ¿no? O sea, se valora más todo eso. Sí, desde luego ya lo comentabas. No sabía que tenías conocimiento del profe Santana, pero sí es alguien que me ayudó. Obviamente hubo mucha gente, pues, pero ahorita como lo mencionas, sí me ayudó. De hecho, fue él que nos trajo aquí a la Copa Jalisco, que fue donde a mí me ven. Y, pues, como dices, yo trabajaba en una ladrillera. Y, pues, eran los sábados. Entonces, el sábado yo le decía a mi patrón, ¿sabes qué? Tengo partido, no sé, nueve, diez a la hora que fuera. ¿Me das permiso? No, pues que sí. A mi patrón en ese entonces, don Alex, le mando un saludo. A él también le gustaba mucho el fútbol. Entonces yo le decía, ¿sabes qué? Voy a jugar, juego en tal equipo, soy portero y jugamos tales días. No, pues sí, dale. Aquí te cubrimos, no pasa nada. Y así pedí a prestado una bici, porque en ese entonces no tenía bici. Me iba en la bici, ya jugaba, terminaba y otra vez a trabajar. Y era el pan de cada, ahora sí que de cada día, de cada sábado. El estar pendiente a qué hora jugaba, pedir permiso, el presentarme a jugar, el regresar a trabajar. O sea, era todo un rollo, la verdad. Y hoy que echas todo el cassette atrás, todo ha valido la pena, ¿no? O sea, todos los sacrificios. Sí, desde luego. Y son experiencias que la verdad no cambiaron por nada, porque para mí es algo que, para mí es lo que a mí me forjó eso, ese vivir día a día. Ok. Oye, ya casi para terminar la charla, preguntarte, el apodo obviamente de Tala viene por lo de Talavera, ¿no? Sí. Por el parecido que tienes con Talavera. Aparte de él, ¿qué otros porteros de tu niñez o de adolescente tendrías como ídolos en ese momento? Pues, mi primer ídolo fue San Osvaldo, referente aquí de Chivas, Iker Casillas, Bufón. Ya después, cuando llego a Chivas, a mis 16 años, empiezo a ver a Tala. Y ahí fueron mis ídolos, pues vaya, en este proceso. Pero mi primer ídolo, obviamente no reconocido, fue mi papá, que ya lo he comentado en varias entrevistas. Ah, ok. Perfectísimo. Oye, la última, preguntarte, ahora que Chicharito está de regreso, la experiencia que tiene, ¿qué tanto le han agarrado a los jóvenes como tú? ¿Qué tanto le han aprendido a él? ¿O qué tanto ha aportado él ahora desde la cancha, o fuera de la cancha, el Chicharito Hernández? Para mí te aporta, obviamente, pues, experiencia por todo el recorrido que tiene, confianza, y en lo personal yo trato de acercarme mucho, de preguntarle, de asesorarme con él, pues, para, obviamente, para un crecimiento continuo. Entonces, en esa parte es alguien que nos apoya mucho, nos acobija bien a todos los jóvenes, en general a todo el equipo. Y es alguien que realmente está ahí para apoyarnos, ¿sabes? Perfecto. Oye, tal, pues, agradecerte, y nada más, pues, algún mensaje que le quieras agregar a la afición de Chivas, que, pues, estará muy al pendiente de lo que haga su equipo. Se ve que ya está, mira, de un título, lo quiere ya, entonces, no sé, que le quieras agregar algo más a la afición de Chivas. Sí, yo solamente me gustaría decirles que confíen, que apoyen hasta el final, así como nosotros vamos a luchar hasta el final, y, pues, que estamos aquí para defender este escudo. Perfecto, pues, te agradezco mucho. Muchas gracias, Toño, un gusto.